Vos, en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozas, y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. Presenta, crédito de valor con sus préstamos personales. 17, 17, la tarde de jueves en malos pensamientos, antes de arrancar con la entrevista, tenemos el ganador del smartphone Nokia Gentileza de Movistar, y el celular ganador es el celular que termina en 4, 6, 4, 5, 46, 45. La producción se va a encargar de comunicarse con el ganador del smartphone Nokia, en nombre de Movistar, muchas gracias a todos los que han participado del sorteo. Tarde de jueves, tarde de entrevista. Atención. Atento. No es fácil, no es fácil tomar la determinación de ser candidata a la intendencia de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Laura Raffo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Petit? Bien, muy bien. Bien, ¿tú bien? Bárbaro. Por eso, creo, o me pongo en su lugar, mujer emprendedora, empresaria, dentro del top 10 de las mujeres empresarias de nuestro país. Economista, periodista, ha escrito un libro. Hecho de todo un poco. ¿Y por qué quiere estropearse la vida siendo intendenta o intendente de Montevideo? No me parece que me vaya a estropear la vida. Realmente acepté el desafío porque me pareció que podía ayudar a cambiar un montón de cosas que yo como ciudadana veía y no me cerraban. Pero viste que a veces nos pasa que opinamos mucho, viste que es muy de los asados que los uruguayos todos opinamos, todos somos directores técnicos, qué haríamos con el país, con el departamento. Estamos opiniones pero no nos las jugamos a ser quien pueda cambiar esas realidades. Viste, no, pero yo no me voy ni loco al sector público porque estoy bien acá. Yo estaba en una zona de confort, es verdad, pero llega un momento que se dan las cosas como para que saltes afuera de esa zona. A usted no se le ocurrió, a usted alguien vino y le dijo, Rafa, ¿a usted le gustaría tirarse? Sí, es verdad. En realidad de la política partidaria estuve alejada en los últimos años porque yo, como vos decías, estuve en empresas, en fundaciones y eso impedía que yo fuera visible en cuestiones políticas partidarias. Pero vengo de una casa donde siempre se mamó la política. Desde chica, mi viejo hizo actividad política. Estamos hablando de Juan Carlos Rafa. Exactamente. Ex ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno. Sí, diputado, senador. Hizo una larga carrera en Paisandú, en Montevideo. Lo acompañábamos a sus recorridas. Nos subíamos a los somnios. Siendo niños. Claro, obvio, los tres. Que embole, ¿no? Pero por momentos era medio cansador, pero con mi madre y con mis hermanos lo acompañábamos a papá. Para mí era algo muy natural, ¿viste? Y te subías y te saludaban porque eras la hija del candidato. Claro. Te saludaban también y te ponías a hablar con los chiquilines y te preguntaban, ¿y vos cuántas bicicletas tenés? ¿Y vos qué haces? ¿Y cómo es tu casa? ¿Y qué? ¿Entendés? Entonces ya desde chica estuve mamando eso y aparte yo nací en el año 73, plena dictadura militar, o sea que cuando mi viejo empezó a hacer política. Un año bisagra, ¿no? El 73 en nuestro país. Sí, lo será. Y cuando él estaba haciendo política para luchar por el retorno a la democracia, era que lo acompañábamos. Así que imaginate cómo me quedó todo eso, el caseroleo, los actos, las corridas. Así que no me es ajeno. No le es ajeno, pero bueno, como usted decía, en asados o en el entorno más cercano y también familiar, la empujaron a ser la candidata multicolor, ¿no? ¿A quién fue la primera persona que le consultó si realmente usted tendría que aceptar ese desafío? Con el primero que hablé fue con, al primero que le escribí, porque no estaba justo en Uruguay, fue a mi pareja. Y fue el que me dio más para adelante, por lejos. ¿Sí? Sí, por lejos. Aparte, viste que siempre pensás, uno sabe que la vida del político y la campaña electoral es sacrificada, ¿no? Y que le sacás tiempo al fin de semana, a la familia, al ocio. Y entonces, siempre como que hablas con tu pareja, me dio para adelante, me dio un empujón de esos que decís, pa, ojo, me dice, no, Laura, esto va a ser un salto cuántico para vos, esto es lo que realmente te gusta, animate, hacelo, pra, pra, me empujaba. En mi familia veían los pros y los contras, porque mi familia vivió todo lo lindo de la política y también todo lo malo, cuando te clava una pulada por la espalda, cuando habla mal de vos, y entonces sabían que esta exposición, obviamente, trae la parte buena, que si lográs ganar lo que te propones, podés ayudar a la gente, mejorarle su calidad de vida, de la intendencia, que tengan el ómnibus cerca, la iluminación, las veredas, la basura, pero tiene el lado malo, que es que está súper expuesta a las críticas, a que te puteen, a que digan cosas tuyas que no te gustan, y yo tengo hijos adolescentes, entonces, bueno, también pensaban en eso. Ahora, qué bueno es tener una pareja que le dé para adelante a una mujer, porque en otras épocas, y no tan lejanas, no era fácil para el hombre tener una mujer emprendedora, empresaria, dedicada 100% a su carrera, ¿no? En su vida, esta imagen que usted transmite de ser una empresaria exitosa, ¿le jugó en contra alguna vez en su relación de pareja, de familia, en su matrimonio? Sí, sí, algunas veces sí, porque, ¿qué pasa? Por más que ya estamos criados en generaciones donde es sabido y nadie va a decir a viva voz que la mujer no tiene que hacer las mismas cosas que el hombre, o no tiene las mismas capacidades que el hombre, lamentablemente sigue existiendo ese resabio de que si sos la mamá, te tenés que ocupar más que el papá. Eso sigue existiendo en nuestra sociedad. Y a mí, en mi matrimonio, eso obviamente pesó, realmente pesó. Yo soy divorciada desde hace muchísimos años, y me parece que precisamente uno busca en su pareja gente que la apoye y la soporte en su desarrollo pleno, ¿viste? Es muy importante, vos tenés que apoyar a tu pareja, tu pareja te tiene que apoyar a vos. Y me parece que con el tema de los hijos, hoy justo lo charlábamos en otra nota, ¿no? Previo a la nota, la periodista me decía, claro, es como que si hay un problema en la escuela, llaman a la mamá. Si el niño tiene que ir al pediatra, lo lleva la mamá. Si tiene una pesadilla de noche, lo primero que dicen es mamá. Entonces, bueno, yo siempre cuento que en la primera reunión que tuve, en primero de escuela, con mi hija y con la mamá de mi hija, la maestra le pregunta a la mamá, ¿vive contigo? Y yo contesté, ¿que conmigo se muere? ¡Ay, qué horrible! Claro, claro. Y bueno, sí, siempre se preasume. Siempre vive con la mamá. Reconozcamos que es cierto que cuando uno se separa, lo más común es que los chicos vivan con la mamá. En mi caso también, mis hijos viven conmigo, pasan la mayor parte del tiempo conmigo. Tienen 13 años. Tienen 13 años los mellis, Francisco e Ignacio. ¿Y qué dicen los chicos de 13 años que la mamá con una zona de confort y con una carrera exitosa decide ahora exponerse demasiado y empezar a esquivar balas por todos lados y a tirar dardos por otro lado? Trato de tirar menos dardos de los que me tiran, trato de mantenerme en línea. Mirá, en realidad tienen como sentimientos encontrados. Por un lado, yo cuando tomé la decisión, fue una decisión muy fuerte porque a mí me cambió la vida de un momento para el otro. En el momento que dije que sí, al día siguiente era tapa de los diarios. Ya la gente por la calle, en vez de hablarte de cuánto iba a estar el dólar, que era lo que me preguntaban antes cuando iba con los chiquilines al supermercado, ya me empezaban a hablar de temas de la intendencia, de las veredas, de cosas, si está iluminado, si me pasa el ómnibus, no me pasa el ómnibus. Entonces los chiquilines sintieron un cambio rápido, muy fuerte. Entonces, por un lado les da orgullo y dicen, ay, qué genia mi mamá y les gusta y les gusta mucho, porque aparte yo traté de criarlos con que está bueno que vean mujeres fuertes y empoderadas. Sí. Y por otro lado, como todo adolescente, por momentos dicen, ay mamá, ¿para qué te tenías que dedicar a la política? Me explico porque les da pereza que en un recreo los niños le charlen de su madre, mamá, me vinieron a hablar de vos, como diciendo. Y no es que le hablen mal, le da un poco de pereza que su mamá sea tema. No quieren que su mamá sea tema, quieren ellos ser tema, obviamente. No quieren ni siquiera que los llevemos hasta la puerta de alguna casa de algún amigo. Mamá, me das vergüenza, viste, esas cosas así. Entonces, es divino porque son muy cariñosos, yo los trato de abrazar mucho, todavía por más que estén en esa época rebelde. Pero obviamente cada tanto se quejan. Mucho orgullo y hay quejas también, obviamente. Decíamos y hablábamos de lo importante de tener una pareja que te da para adelante. Sin duda. En un mundo machista, ¿no? Porque seguimos teniendo un mundo machista. Muy machista. ¿Cómo es ser una mujer empresaria en un mundo de hombres empresarios? Eras la diferencia, lo diferente. Y mirá, evolucionó mucho. Cuando yo arranqué mi carrera, que la arranqué estudiando en Facultad de Economía, y ahí no había mucha diferencia, habíamos bastantes mujeres y hombres en la carrera, pero sí lo noté cuando en mi primer trabajo que era en el diario El Observador, yo cubría la bolsa de valores. Todos los corredores de bolsa eran hombres. Todos, todos. Yo iba con mi libretira, todos varones, excepto la esposa de un corredor que también era corredora. Todos. Todos mis entrevistados eran varones. Y ser mujer y joven en un mundo de... Por eso te digo la evolución, ¿no? Te estoy hablando de hace 20... Yo tengo 46 años. Eso fue hace... Wow. Como 25 años. Estoy quedando vieja. Hace 25 años atrás. Éramos pocas las mujeres que nos íbamos metiendo en ese mundo de hombres, en el mundo de las finanzas, qué sé yo. Lo primero que te pasa es que al estar rodeada de hombres, viví situaciones muy sexistas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que un entrevistado te diga, ay, pero qué sagás que sos, si todas las periodistas son tan lindas, me voy a dejar entrevistar más y te tire... Tuve una que hasta me tiraba con una gomita como pelotitas de papel, yo tenía 23 años. ¿Tipo una ondita? Claro. No, no. Te pasa de todo lo que te puedas imaginar. Y de quererte levantar, ¿no? En enormes cantidades de ocasiones. Y es incómodo para las mujeres, porque vos estás ahí, estudiando, siendo profesional. Esa también, ¿eh? Te tratan de levantar, Peti, muy seguido. Pero vos sabés que es incómodo, porque vos recién ahí te estás formando como profesional, estás arrancando, y a veces no sabés cómo reaccionar, ¿viste? Obviamente te vas haciendo, lo vas comentando con tus colegas, le va pasando lo mismo, y te vas armando una personalidad más estructurada, que sabe dónde trancar fuerte. Pero es complicado, ¿viste? Te enfrentás a situaciones que no son sencillas. Y esas situaciones a las cuales se enfrentó, desde el punto de vista de los negocios, me imagino que deben haber sido también muy crueles a veces. Me refiero a que los hombres, es como que arman el club de Toby, ¿no? El club de Toby existe en todas partes. Vamos a contarle a la gente de qué se trata del club de Toby, porque nosotros... La pequeña Lulu, claro, estamos viejos. La pequeña Lulu, que era una historieta, y a ella no la dejaban participar de cuando se reunía Toby. Todos los varones. Que era su amigo, que lo dibujaban ahí rechonchito, y con todos sus varones se reunían en el club del Toby, y no estaban permitidas las niñas. Eso es muy común. Yo te soy sincera, desde lo primero que te cuento que hace 25 años hasta ahora, las cosas evolucionaron un montón. Yo pasé del mundo de las finanzas a sentirme subrepresentada como mujer, y estar muy acostumbrada a ir a reuniones donde eran todos hombres y solamente yo, o una mujer más, a empezar cada vez más a ver mayor participación de mujeres. Eso está bueno, hay que admitirlo. Se lograron cambios. Y hoy lo vemos como algo natural, por lo menos no todos, pero sí la mayoría. Y te voy a contar algo que me pasó, porque cuando me volqué a la política, en algunos ámbitos me pasó de sentirme que había vuelto el tiempo atrás en cuanto a la enorme participación de varones en contraposición con las mujeres. Es decir, me pareció estar capaz como una década atrás del mundo corporativo. En el mundo corporativo yo ya estaba acostumbrada, después de haber vivido ese principio de pocas mujeres, bueno, que hubiera más. No éramos mayoría, seguimos siendo pocas las que llegamos a posiciones de liderazgo, pero había mujeres. Ahora me pasó que a veces me siento en reuniones y vuelvo a ser la única o somos dos. Entonces, si será importante... Hay una foto de anteayer o de ayer, ¿no?, donde usted está dirigiéndose en una conferencia y todos hombres, menos la ministra de Vivienda, creo que es. Sí, no, bueno, también estaba Gloria Rodríguez, estaba Carmen Sanguinetti, estaba la Edila Cristina Rufo, había más mujeres, pero hay preponderancia de hombres. Entonces, vos sentís eso y ahí es donde me parece que es súper importante que cuando una mujer se le da la oportunidad de participar en política, lo tiene que hacer con muchísima fuerza y sintiéndote que lo que estás haciendo, no solo lo estás haciendo para poder, si llegás a la posición en la que te estás postulando, ayudar a la gente, a mejorar su calidad de vida, sino también para abrirle camino a otras mujeres, porque yo me fijo en cada reunión de equipo, en cada participación del programa, siempre busco que haya mujeres incluidas, porque está lleno de mujeres talentosas. El tema es que a veces no están con tanta visibilidad como los hombres, entonces uno, cuando te nombran referentes en tal área, te nombran tres hombres, yo digo, ¿cuál es la mujer referente? Ah, bueno, fulana. Ah, bueno, entonces también, ¿viste? Tienes que estar como muy consciente, tenerlo todo el tiempo en la cabeza para realmente lograr que las mujeres participen. Volviendo al tema del empresariado, volviendo al tema del mundo machista, ¿ha vivido una situación de acoso sexual violenta en algún momento? No, situaciones de acoso sexual hacia mí no viví, sí, digo, definiendo el acoso como alguien que ya físicamente te agreda, digamos, ¿no? Sí viví muchos comentarios sexistas y viví situaciones muy incómodas en corporaciones, e incluso en algunas ocasiones hice uso, yo trabajé en muchas corporaciones europeas y americanas, y ellos son los reyes de establecer protocolos para que este tipo de cosas no sucedan, siempre tenés la línea, la junta del comité, la denuncia anónima, tenés todos los canales sabidos y por haber. Una vez usé uno de esos canales en una corporación, no por una situación que me había pasado a mí, sino por una situación que presencié, que era una serie de varones, colegas de trabajo, de varios mercados, porque era en un viaje internacional que estábamos haciendo, que en un avión, que estábamos todos, empezaron varios de ellos a cargosear a la azafata del avión. Y a mí me entró a hervir la sangre, yo era de ese grupo, por ahí que éramos 20 y éramos 19 hombres y yo en ese avión, me indignó a tal punto cargoseaban a la azafata que un azafato varón se cambió de lugar con ella para evitar un mal momento. Yo esa situación me acuerdo que la denuncié por el canal anónimo, todo. La cuestión es que más allá de que existe un canal anónimo, todos terminaron deduciendo que la que había denunciado la situación era yo, obvio, porque fue la única que me incomodó. Algún varón también le incomodó, ojo, no pongamos a todo el mundo en la misma bolsa, algunos de los varones que estaban ahí ni la cargosearon y algunos les incomodó la situación, pero terminaron dándose cuenta que había sido yo la que denunciaba eso. Entonces también, y ahí te hacen el frío, ¿no? Te congela. O sea, los ámbitos de trabajo no son siempre amables y simpáticos y siempre vas a ser querida. Entonces, yo creo que hay que ir a mucho por hacer en esa materia. Está en plena campaña electoral por las departamentales de Montevideo y hablando de acoso sexual, ¿cómo vive usted desde el otro lado de la vedriera el caso que indirectamente involucra a Álvaro Villar y el Hospital Maciel? Bueno, a mí me preocupó, te digo la verdad, yo vi el programa Santo y Seña. A mí lo que me preocupó fue escuchar a las dos mujeres que hablaron. Una lo hizo a cara descubierta, otra mujer con cara tapada. Vos como mujer, cuando escuchás esas cosas, es como que te hierve algo por dentro de la situación horrible vivida, porque te ponés vos en el mismo lugar. Tenía a todos mis grupos de amigas en el teléfono. No puedo creer, no puedo creer, qué horrible, qué horrible. Estábamos todas las mujeres, creo que a todas las mujeres les indignó el relato que hicieron estas dos mujeres. A los hombres también nos indignan, no nos dejen afuera, por favor. Y perdón, perdón, es verdad, es verdad. La verdad, yo no soy de separar entre mujeres buenas, hombres malos. No lo hice nunca. Y es más, a lo largo de mi carrera he tenido muchos mentores hombres que me han ayudado a desarrollarme en mi carrera, que me han dado para adelante, es decir, que no, cero enemiga de los hombres. Pero lo que te quiero decir es que vos como mujer, desde chica vivís este tipo de cosas. O sea, yo me subía al ómnibus en 18 de julio, frente a la Biblioteca Nacional, y a mí y a mis compañeras nos metían un manazo por abajo de la pollera tres veces por semana, ¿me entendés? Y cuando caminás siendo adolescente, y siempre algún cerdo te dice algo en el oído, ¿viste? Por eso te digo que nos indigna. No quiero decir que al hombre no le indigna. Creo que la mujer lo siente más a fondo, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, me preocupó. Después surgió este hashtag, me lo dijeron en la Facultad de Medicina, que me pareció que es un movimiento muy genuino. Fue como cuando surgió el Me Too para denunciar en Estados Unidos lo que vivían las actrices, los distintos acosos. Y a mí todos estos movimientos me parece que son sanos, porque es que las mujeres colectivamente nos animamos a contar situaciones de acoso, de abuso, de discriminación por género, porque eso también es muy importante. A veces no hay acoso, pero hay discriminación. Yo viví situaciones de discriminación en una compañía también, cuando acabé de tener a mis hijos, que un jefe consideró que no me podía poner buena nota, llamémosle, porque es la calificación de fin de año, ¿qué tal o no? Porque había estado tres meses de licencia maternal. Entonces, esas son discriminaciones flagrantes que viven las mujeres. Y hace poco se publicó incluso un estudio de ONU Mujeres que existe una especie de penalidad por la maternidad. Se estudió en Uruguay cómo las mujeres que tienen hijos, sus salarios, se tomaron todos los datos de salarios de mujeres sin hijos, antes de tener hijos, después de que tengan hijos, se estudió. Y cómo se ve una brecha de... Terminan ganando salarios 42% menores antes de tener hijos. Entonces, si será importante el surgimiento de estos movimientos, de poner en el espejo las cosas que vivimos las mujeres, de casos gravísimos como el abuso y el acoso, por supuesto, y de micromachismo, discriminaciones, comentarios sexistas, que te vas, viste, como construyendo una especie de caparazón, porque los escuchás todo el tiempo, pero que no porque los escuches todo el tiempo los tengas que naturalizar. Estamos con Laura Raffo. Laura Raffo es candidata por la coalición multicolor. ¿Le gusta esa definición? Es la que tocó. Y a mí me gusta porque el multicolor hace referencia a que somos una variada gama de partidos, que tenemos un montón de objetivos comunes, que tenemos una manera similar de mirar y de construir un modelo de gobierno, pero que también hay opiniones divergentes en algunos temas. Perfecto, vamos entonces a comenzar con la entrevista, porque no empezamos. ¿Ah, que esto no era? No, en realidad no estamos al aire. Nosotros hacemos esto. Y ya me fui como quedando afónica y todo. Era el calentamiento. Exacto, hacemos un precalentamiento para ver cómo viene el invitado. No, vamos a... Hay presentación. Ah, muy bien. Y como hay presentación, quiero que escuche la presentación. Vale. ¿Se va a poner los auriculares? Ah, pero... O es demasiado coqueta con el peinado. Capaz que se me baja el cerquillo, ¿cómo hacemos? Está bien así, ¿eh? Los pensamientos presenta la entrevista. Nombre, apellido. La entrevista de malos pensamientos. ¡Uy, qué miedote! La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? ¡Madre! Prepara tus oídos para la entrevista. ¡Pregúntame, pregúntame! Presenta crédito de valor 0800 2338. La entrevista. María Laura Raffo de Gueronini. Nació en Montevideo el 22 de septiembre de 1973. Es economista, empresaria y candidata a la intendencia de Montevideo. Y de pequeña tenía dotes de actriz. Yo, desde muy chica, era muy histriónica, ¿no? Me gustaba zapatear, bailar, hacer obras. La entrevista. Es hija de Marta de Gueronini y de Juan Carlos Raffo, político y escritor uruguayo. Más de ocho novelas publicadas. Y mi madre es una ávida lectora y una mujer súper culta. En mi casa siempre hubo gran biblioteca. La entrevista. Laura tiene dos hermanos, Verónica y Juan Carlos. Y es madre de mechizos, Francisco e Ignacio. Y la gente me decía, ay claro, vos tuviste mechizos porque sos mechiza con tu hermana, se transmite. Bueno, no somos mechizas, nos llevamos dos años, sos muy parecidas. Y se ve que ahora que estamos más viejas nos parecemos más, ¿viste? La entrevista. Cursó sus estudios primarios en el Liceo Francés Jules Superbiel. Posteriormente se recibió de licenciada en Economía en la Universidad de la República. Y tiene un MBA en la Universidad de Montevideo. Pero antes de todo eso fue una romántica que escribió poesía. Cuando tenía 17 años me presenté al Premio Nacional de Literatura en el Ministerio de Educación y Cultura. Con obra inédita y me presenté con unos poemas y lo gané. No podía creer. En 2016 publicó su primer libro, La Economía al Alcance de Todos, que fue best-seller del año y ya lleva cinco ediciones. Sin embargo, Laura Raffo dice ser distinta a lo que la gente cree. Las personas que no me conocen se creen que yo soy una persona seria, estructurada y soy lo más desestructurada que hay. La entrevista. Esta mujer que pretende ser intendenta y que se ha consolidado como referente en análisis económico puede ser bastante diferente cuando se toma confianza. Y decís malas palabras también, aparte soy horriblemente mal hablada, no las voy a decir acá en la entrevista. Cualquiera que se ha trabajado conmigo sabe que digo malas palabras, no lo puedo condenar, no sé qué pasa, ¿viste? Laura Raffo es divorciada y en los últimos tiempos, si tenía o no pareja, terminó en una denuncia en delitos informáticos. Lo cierto es que la producción de malos pensamientos sigue intentando que Petinati, algún día, pueda hacer pesar su carisma por sobre todo lo demás. Capaz que hoy tiene suerte. La simpatía y la buena onda, sí, sí, eso me súper conquista, no me gusta la gente caracúrica, ¿viste? Viste esa gente que con el mal gesto, adulto, mala onda, a mí traen un tipo divertido, buena onda, que me va a reír. La entrevista. No sabía, a mí no me dejan escuchar la presentación antes, ¿eh? Y ahora... Y ahora, bueno, me estoy descubriendo... ¿Tendremos que permitir la conquista a través de esto? No, por favor, yo dije que estaba en pareja, ¿viste? Tenemos un acrílico aparte que nos separa, como corresponde. ¿Qué tal eras como estudiante en la escuela? Era buena estudianta, o estudiante, como decimos. Era buena, no era de las tragas, ¿viste? ¿No llegó a ser abanderada? No, nunca fui abanderada, nunca fui abanderada. Era buena estudiante, me gustaba, me iba bien. No me quemaba las pestañas estudiando. Después en facultad sí me las tuve que quemar bastante más. ¿Y llegó a ser profesora de facultad? Ay, sí, y aparte bastante joven, y se creían que era una alumna más que iba a entrar a la clase. Tenía 22 años aproximadamente, y también los alumnos tenían 22 años. ¿Cómo era ser profesora de la facultad con la misma edad que los alumnos? Era raro, porque en Facultad de Ciencias Económicas, yo de la UDELAR, ¿no? Sí. Las generaciones eran muy grandes, entonces la cátedra de Economía 1, que la tenían que cursar todos los que se anotaban para hacer administración de empresas, para contador o para economista, siempre hacía llamado a que hubiera más profesores de práctico de Economía 1. La gran, el teórico lo daba Juan Carlos Dine en el cine, en 18 de julio, un cine con luz mortesina que para sacar apuntes te volvías loco, pero el práctico necesitabas muchos, muchos profesores, y bueno, me presenté, entré, y me sudaban mucho las manos el primer día, y era la época de los pizarrones, atiza, apoyaba la mano y me transpiraba, tenía muchos nervios, pero estuvo bueno, porque cuando te vas animando a esas cosas, vas como quemando muchas barreras, ¿viste? Pero claro, te veía encarada de nena. En la presentación habla de una beta artística. ¿Tiene una beta artística? ¿Ganó un premio nacional de poesía? Sí, bueno, me encantaba. Yo tengo un montón de poemas escritos y obra en prosa, tenía un profesor de literatura, Jorge Medina Vidal. En casa me lo fomentaba muchísimo, porque en mi casa les encanta todo lo que tiene que ver con las letras. ¿Y en qué se inspiraba para escribir poesía? Y mirá, en las típicas cosas de adolescente, ¿viste? En que el mundo te molesta, y vas sola por el mundo, y también cosas románticas, variando según los estados de ánimo. Los leo ahora y me divierte encontrarme reflejada en esos poemas. Hace mucho que no los leo, porque mamá me los guardó en una carpeta. En el premio nacional de literatura estaba muy emocionada, tenía los poemas guardados en una carpeta, y ahora los tendría que rescatar. Pero la verdad, está bueno haberle dedicado tiempo a eso. Y mi profesor de literatura siempre me decía, Laura, no te metas en Facultad de Ciencias Económicas, se te va a ir toda tu beta artística. Y qué sé yo, la canalizás por otro lado, ¿viste? Porque no quiere decir que porque estudies Economía, vos los fines de semana no podás disfrutar de ir a un cine, un teatro, hacer cualquier tipo de actividad, ¿viste? Hacer karaoke un 24 de agosto, lo que se te ocurra. Hablando de Economía, justo le ha tocado venir un día como el de hoy, en el que abrimos búsqueda y vemos en la tapa, ¿la quiere leer usted la noticia? Léala usted, por favor. Bueno, a ver, qué suerte que me traje los lentes. Sí. Esa es la noticia que está aquí. ¿Cuál querés que lea? Esta. El Antena Arena perdió casi 2 millones de dólares en el primer año, en el primer año y medio de gestión, y la fiesta inaugural costó cerca de 200.000 dólares, según datos oficiales. ¿La había leído antes? ¿Sabía de esta noticia? Había leído, sí. ¿Y qué se le pasó por la cabeza? Se le pasó por la cabeza lo responsable que tenés que ser con los dineros públicos. No es cosa menor. Vos como gobernante tenés que hacer uso... El dinero que gasta el Estado es el dinero con el que contribuye la gente. No sale de la nada. No es que el Estado tiene un narcón de donde saca plata. Podría imprimir en el Banco Central más billetes, pero eso traería más inflación. Es un tema aparte. Y sería algo así como la casa de papel, por ejemplo. Exactamente. Sí. Pero no, el Estado tiene dinero de lo que recauda a través de impuestos, y esos impuestos los pagan las personas y los pagan las empresas. Y por lo tanto, la responsabilidad que tenés para usar el dinero público tiene que ser absoluta. Y nunca tenés que despilfarrar el dinero público. Claro, pero una noticia como esta señala directamente a Carolina Cose, que es una de sus oponentes, digámoslo así. Sin duda. ¿Qué siente en este momento? ¿Qué debería, si usted fuera Carolina Cose, y le meten esta noticia en tapa un día como el de hoy? ¿Qué diría? Y yo creo que ella estaría a la defensiva. Porque siempre que le preguntan por delante de la arena, se pone muy a la defensiva. Y nunca ha hecho una reflexión de por qué algo que se proyectaba gastar un cierto monto de dinero, unos 40 millones de dólares, se terminan gastando 110 millones. A mí eso es lo que a mí más me llama la atención y donde creo que hay que poner el foco. Yo, esto que se informó hoy, obviamente no lo conozco en profundidad, simplemente leí la nota. Pero a mí me preocupa que cuando vos planificás un gasto y vas supervisando ese gasto, no quede patente que, bueno, que se te está triplicando. Digo, es grave que se te triplique un gasto que habías planificado. Entonces, yo me parece que la manera de administrar los dineros públicos tiene que ser más seria, responsable y rendir mejores cuentas. Por eso es que nosotros planteamos siempre auditar, si llegamos a la intendencia, ver cómo se está gastando el dinero, mostrarle a la gente a partir de nuestra gestión cómo se gasta, cómo se hace rendir. Y es muy importante el manejo de la plata, hay que ser muy, muy cuidadoso. Yo tengo una deformación profesional con eso, lo confieso, es a lo que me dediqué toda la vida, pero más allá de esa deformación profesional, me parece que es justo y que cualquier persona que vos le preguntes va a decir, sí, por favor, administra bien, es lo mínimo que le pedimos a un gobernante. ¿Esta pregunta hubiese sido la pregunta del debate si usted se hubiese enfrentado a Carolina Cose en un debate? Las preguntas las harían los periodistas. Creo que este tema hubiera estado arriba de la mesa, sin lugar a dudas. También se le pueden preguntar otras cosas. Por ejemplo... Acá en una Cose, qué sé yo, si es verdad que compartimos peluquería y que antes de la campaña electoral nos cruzábamos siempre cortándonos el pelo y haciéndonos los claritos. Sí, ¿es cierto eso? Claro que sí. Digo porque a veces uno tiende a deshumanizar a los candidatos. Y antes de la campaña, es verdad, nos cruzábamos en la peluquería, no te voy a decir que nos poníamos a charlar, pero vamos a la misma peluquería, ahí en Punta Carretas. ¿Usted vive en Punta Carretas? Yo vivo en Punta Carretas. ¿Y ella también vive en Punta Carretas? Claro. Qué loco esto, ¿no? Sí. Por eso te digo que somos compañía de barrio, por decirlo de algún modo. Sí. ¿Y usted le decía a la peluquera hacerle pelota al pelo? No. La peluquera es gran amiga, Lina, Lina Pachela. Tomá, tomá. Nos cuida el pelo a las dos, bromeamos al respecto, cuando las dos nos convertimos en contrincantes. Cambiale el color. Cambiale el color. Lina empezó a bromearme al respecto, y bueno, la verdad que Lina es una gran amiga. No creo que le vaya a hacer ninguna cosa rara en el pelo. Laura Raffo, candidata de la coalición Multicolor. Estamos recibiendo muchos mensajes de texto, pero yo quiero destacar uno que dice así, Laura, Montevideo es del frente. ¿Qué parte no entendés? Bueno, muy bien, lindo pensamiento. Son malos pensamientos, me parece. Sí, bueno. Son malos pensamientos. Es parte de la audiencia. ¿Por qué? Sí. Porque claramente... Sí. Las elecciones son el 27 de septiembre, y precisamente lo que estamos pidiendo es una oportunidad para que Montevideo sea de las personas, y no un partido político. No tiene que ser ni del frente, ni de otro partido político. Montevideo tiene que ser de las personas que viven en Montevideo, tiene que ser una gran ciudad, un gran departamento, que lo podamos disfrutar todos, que abrace a la diversidad, a la diversidad de pensamiento político y a toda la diversidad que se nos ocurra. Y lo que tiene que procurar el gobernante es mejorarle la calidad de vida iluminando. Me llama sin parar mi hijo en el teléfono. Atienda, atienda. Le pido, por favor, que atienda. Bueno. Dígale que está al aire. Nachito, mami, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Es importante. Estoy en un programa de radio, mi amor. Claro, decíle. Se mantén saludos. ¿Qué pasó? ¿No te funciona la compu? Pero no te puedo creer. Está bueno, tranqui. Ahora mamá va y te lo soluciona. Me decás que estoy al aire con Petinati, mi amor. Claro. Que tú lo conoces. Bueno. Ahora mamá va. Hablando en serio, Gordi. ¿Está? Mamá va ahora para casa. Te quiero. Que receté, que receté. Dale reset. Prendelo de nuevo. Claro. Y llama a Juanma que te ayuda. Andá a la casa. A cambiarle la computadora. Gordi, mi amor. Mami, está en una entrevista de radio. Por suerte es una entrevista tan descontracturada que me dejan atenderte. No, es que era una urgencia. Llama a un hijo. Te quiero. Besote. Llama a un hijo. No, la verdad llamo a un hijo. No me importa. Y yo lo atiendo. Porque aparte vi que ya era una llamada perdida. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Batiendo en serio. Yo vi que decía casa, casa, casa. Sí. Sí. Dije, está, se está prendiendo fuego, la están amargando. Sí, claro. Llama a mi hija, yo hago así. Corten, corten. Hola, ¿qué pasó, hija? Y bueno, sí, es lo que tenés que hacer. Porque aparte, mirá, cuando yo era más joven, mi hijo tiene 13 años. Sí. Cuando recién fui mamá, obviamente estaba atenta a que me llamaran. Después pasás por una etapa que sentís que si estás muy pendiente del teléfono, te van a decir, ah, mirá, esta ya se sabía. Después que tu hijo ya no le da pelota al trabajo, porque es típica. Y después te empoderás y decís, mis hijos me pueden llamar siempre que quieran. Es más, hoy, de hecho, entro a las reuniones. Por ejemplo, cuando entraba el directorio del banco y decía, miren que entro con el teléfono abierto porque están los chicos, capaz que me llaman, no sé qué. Tacate. Y te plantás así y nunca nadie te va a decir que no podés hacerlo. Pero bueno, me perdí, Peti, ¿en qué estábamos antes de que mi hijo no le funcionara a la computadora? No sé, pero pongamos la pausa y vayamos a cambiarle la computadora. Este es un tema largo, que va a ir hasta la casa a resetearle la computadora. En instantes habla la intendenta de Montevideo. No puedo, que tengo que ir a la casa. Y eso es lo que nos pasa a las mujeres. Ojo, a los hombres también. A vos también te llama tu hija. A todos, claro, a todos. Pero primero, viste, la llamada rápida. Primero me entienden a mí. Nos vamos a la pausa. Laura Raffo, luego de la pausa, va a responder ¿Por qué 30 años hace que el Frente Amplio se adueñó de Montevideo? ¿Quiere responder o terminamos acá la entrevista? Por supuesto que te respondo, vos no te voy a responder. 6 de la tarde, 8 minutos. ¿Arregló el tema con su hijo? Arreglé, arreglé, porque te escucha todo el mundo, Peti. Entonces, mi ahijado, que yo le dije, no me di cuenta, le estaba diciendo a mi hijo, llama Juanma, que es mi ahijado, y ya me había mandado un mensaje. Ya te escuché en la radio, quédate tranquilo. ¿La arreglaron el tema? A ver si logra enchufar bien la computadora. ¿La pandemia le vino bien a su candidatura? ¿Dándole más tiempo para la campaña o no? Bueno, nos dio más tiempo, obviamente nadie hubiese querido que estuviera la pandemia por medio. Pero es cierto que tuvimos meses en los cuales pudimos hacer más reuniones por Zoom, pudimos preparar mejor el programa, yo le pude poner mi impronta, que a mí me preocupaba mucho lo de ponerle mi impronta al programa, porque estaba mucha gente levantando propuestas y necesidades de los vecinos, redactando posibles soluciones, pero eso había que unificarlo, darle una impronta, algo con lo que te sientas cómodo. Bueno, yo quiero gobernar así, soy una ploma y termino editando yo, ya me conocen. El PDF no está pronto para subir a la web porque le falta la edición final de Laura. Bueno, sí, está bien, falta mi edición final. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo si pongo algo por escrito, negro sobre blanco, y me comprometo con eso, quiero cumplirlo. Entonces, hasta la última mirada la doy yo, porque quiero estar tranquila con lo que estamos subiendo, con lo que estoy proponiendo. Entonces, ese tiempo lo ganamos, sin duda. ¿Le gusta ser candidata única por la coalición multicolor? ¿O considera que ahora, en este tiempo, hubiese preferido tener también otros que lo acompañaran? La verdad que me gusta ser candidata única, porque te sentís muy apoyada por todos los partidos, las listas, los alcaldes. Estamos muy encolumnados todos con una propuesta única, y eso te da muchísima fuerza. Bueno, la del Frente Amplio también es una propuesta única. Bueno, pero con tres cabezas, ¿no? Es verdad, tienen un programa único que lo firmaron los tres. ¿Y usted cree en ese programa único? A mí el programa único me preocupa en el párrafo, que ya es sabido que a mí me preocupa, que es donde dicen que la intendencia tiene que enfrentar al gobierno nacional, porque lo considera un gobierno de derecha, que favorece a las clases dominantes. A mí ese párrafo me preocupa, me preocupa que los tres candidatos lo hayan firmado sin más, y que sin embargo luego traten de matizarlo cuando se les pregunta al respecto. Yo siento que tiene que haber un compromiso más fuerte, y creo como en otra cultura, que no es de enfrentar. Uno enfrenta al enemigo, ¿viste? Yo no quiero enfrentar a nadie. Yo quiero dialogar, quiero que cada uno tenga libertad para hacer las cosas. ¿Y usted cree que ellos, entre ellos, son enemigos? Por lo que me han comentado, no suelen tener una relación muy fraterna, digamos. Pero no sé si llegan a ser enemigos, pero cada uno compite por marcar su perfil, porque obviamente dentro de las personas que han decidido votar al Frente Amplio, tienen cada uno de ellos que posicionarse a ver si obtiene más votos. Entonces, eso hace que traten de marcar el perfil y que entonces cada uno exprese su modo de ser de manera genuina, pero después viene la mesa política del Frente y les dice lo que tienen que hacer. Eso es una realidad. ¿Por ejemplo, no debatir con usted? Exacto, porque Álvaro Villar se había mostrado muy deseoso de debatir, Carolina Cosa había dicho que estaba dispuesta a debatir. A ver, en una contienda política, cada uno tiene derecho a decidir si debate o no debate, está claro. Claro, a mí lo que me sorprendió fue que, habiendo dos candidatos que dijeron que sí, la mesa política se lo prohíba. Eso es lo que a mí me sorprende. A mí, la verdad, me gusta ser genuina y conservar la libertad para la toma de decisiones. Vos podés escuchar recomendaciones, por supuesto, es muy sano. Hay gente que está trabajando en sectores políticos de hace muchos años, escuchar sus recomendaciones, pero la decisión última la tomás tú, del mismo modo que cuando seas gobernante. La decisión última la tenés que poder tomar vos. ¿Usted cree que si alguno de los tres candidatos del Frente Amplio gana las elecciones, no va a decidir, va a decidir la mesa política, por ejemplo? A mí se me genera la duda, porque si querían debatir, pero no se lo permitieron, si querían reunirse con el presidente, uno de ellos lo había pedido expresamente, y también le dijeron que no, Villar, entonces, ¿quién va a tomar las decisiones? No me queda claro que las puedan tomar con libertad. Eso es lo que yo veo. En contrapartida a un modelo de gobierno que queremos construir, si la gente nos da la oportunidad de construirlo, porque lo más importante es que la gente te dé la carta de confianza, si no, no podés llegar a ningún lado. Si la gente nos da esa carta de confianza, nosotros queremos construir otra cultura de gobierno, más abierta al diálogo, que charle con los funcionarios, con el sindicato, con las asociaciones de la sociedad civil, con las empresas que proveen servicios, y que construyendo diálogo logre solucionar necesidades, arreglar veredas, mejorar la iluminación, mejorar el transporte, levantar la basura, mejorar la convivencia en los barrios, en las plazas, eso es lo que se tiene que ocupar la Intendencia. Ahora, usted es buena comunicando, comunicando economía, sobre todo que no es un tema muy fácil. Si usted es buena comunicando, ¿cómo convence usted a aquellos que son quizás rehenes de una ideología, y no importa que haya una heladera como candidato, votan a la heladera? Yo creo que las personas, obviamente los montevianos, tienen un componente ideológico a la hora de votar, eso es lo que han tenido, vos antes de la tanda me preguntabas, bueno, ¿por qué hace 30 años que gobierna el Frente Amplio? Porque creo que el factor ideológico ha pesado. Sin embargo, a mí me parece que las personas tienen criterio propio, y que hoy por hoy están viendo que no necesariamente la ideología es lo que garantiza el mejor gobierno. Por ejemplo, antes de que ganara la calle POU, el Frente Amplio hizo una campaña diciendo que las personas más vulnerables iban a perder sus beneficios, que iba a ser un gobierno de derecha que no iba a tomar en cuenta a la gente. No iba a tener más carnaval. Bueno, poco menos que decían eso, que no se iban a tener más carnaval. Había toda una serie de puntos que le decían a la población. La población igual eligió el cambio, y hoy, con estos meses de gobierno, lo que está viendo la población y la población de Montevideo es que se gestionó muy bien, sobre todo la pandemia. Estamos ciudad y país ejemplo en el mundo por el manejo de la pandemia del COVID. Entonces, esas personas que están aprobando al gobierno nacional, que Montevideo el 60% aprueba lo que está haciendo el gobierno nacional, creo que son personas que están dispuestas a sacar la ideología del medio y a decir, bueno, a ver, ¿qué me proponen? Y por eso yo lo que me estoy centrando es en proponer, mirá, esto es lo que queremos hacer para mejorar el empleo en Montevideo, esto es lo que queremos hacer para que Montevideo sea limpio, esto para que el transporte sea más ágil, esto para que la cultura tenga más relevancia, esto para solucionar de una vez por todas el tema de la basura que no se ha solucionado. Y esas personas, con amplitud de criterio, lo van a mirar y creo que si dejamos la ideología de lado, se van a animar a darnos esa oportunidad, que es lo que estamos pidiendo. ¿Quizás hubiese sido bueno para usted debatir con los candidatos? Yo creo que sí, yo planteaba un debate con altura para hablar de estos temas en específico. ¿La idea era debatir día uno o los tres juntos? Yo había dicho que me adaptaba a lo que sugiriesen, no tenía problema. Si estaban los tres juntos, si guardábamos los tiempos, el formato, los minutos, no tenía problema. Porque dentro de las cosas que decían era que usted iba a tener más exposición porque iba a debatir con Martínez un día, con Cose otro, con Villar otro. Pero yo había dicho que no tenía problemas si queríamos repartirnos los tiempos, por ejemplo, tres minutos para el Frente Amplio, tres minutos para la candidatura al gobierno. Y así no se íbamos distribuyendo, podían estar los tres, podía haber un representante, podían ser dos. No tenía problema. ¿Sabés por qué? Porque no es el debate por el debate en sí mismo. Yo lo que pretendía era darle libertad a la ciudadanía y es algo muy democrático el debate cuando se hace con altura, intercambiando ideas. No en vano el Parlamento votó e hizo obligatorio los debates presidenciales en campaña presidencial y por eso fue que se hicieron. Entonces estás hablando de que la ciudadanía tiene la libertad para escuchar y me parece que esta decisión, esta especie de pacto de silencio que se hizo, es como un retroceso en muchos años hacia atrás, es como ir hacia otras épocas. A mí, la verdad, no me convenció. ¿Y tampoco la no visita el presidente de la República? La había pedido Villar mismo la visita. No es que el presidente les estaba ofreciendo juntarse. Villar dijo, quiero visitar al presidente, me quiero reunir. Y el presidente contestó, bueno, cómo no, pero los recibo a los tres juntos para no meterme en linterna, recibir a un otro, no. La mesa política decidió que no se reunieran. ¿Hubiese ido a debatir a TV Ciudad? Yo no tenía ningún problema en debatir donde se planteara el debate. Creo que lo mejor hubiera sido todos los canales a la vez para dar amplitud en cuanto a la audiencia. ¿Vio TV Ciudad alguna vez? Villar pedía que el debate fuera en TV Ciudad. ¿Y usted hubiese ido a TV Ciudad? Por supuesto, no hubiera tenido problema. ¿Vio alguna vez TV Ciudad? Algunas veces, pero la verdad que no soy asidu a televidente de TV Ciudad. Es una realidad. ¿Le parece un canal plural? A mí lo que me parece es que cuando un canal está en manos, en este caso, está en manos de una intendencia y la intendencia está en manos de un partido político, lamentablemente, el tinte político derrama hacia esas acciones. Del mismo modo que todos los servicios de comunicación. Hay servicios de comunicación y prensa del intendente que se invierten más de 3 millones de dólares al año y donde se comunican los logros del intendente. Entonces, no me parece que sea quizás el mejor uso de los dineros públicos. Hablando de las obras, ¿qué le parece este plan de obras de la intendencia de Montevideo hoy día? Me parece que se hicieron todas de golpe como para cumplir un plazo. Había otros plazos previstos. Daniel Martínez en su momento había prometido un shock de infraestructura para la ciudad. Se aprobó el Fondo Capital que fue el que dio el dinero para estas obras en el 2016 y estamos ya pasando la segunda mitad del 2020. No se inauguró ni una de las obras. La gente, al contrario, está molesta por los cortes en el tránsito, por no poder circular bien, porque no hay agilidad y por lo tanto me parece que no hubo una buena gestión de todos los tiempos que tiene que haber una planificación completa para que las obras se conviertan en una herramienta para mejorar la ciudad y no para trancarla. Está bien, pero al uruguayo y al montevideano no les sirve nada. Si no se hacen obras porque no se hacen y si se hacen es porque demoran. En lo que coincido es que no tienen que hacerse todas al mismo tiempo. Hay que tener una mejor planificación y una mejor gestión. En alguna de las obras que se empezaron a hacer le habían entregado la construcción de la obra a una compañía que se fundió a los pocos meses. Eso no es planificar bien. Si vos no revisaste antes a quién le entregás la obra y se funde a los pocos meses, obviamente la obra se va a retrasar. Entonces vos te necesitas gestionar mejor para en vez de incomodar al ciudadano, mejorarle la vida y simplificarle su cotidianeidad. Montevideo no es una ciudad limpia. ¿Usted también le echa la culpa a los montevideanos? No, para nada. No coincido nada con esa visión. Es más, no coincido con la visión... Pero no es una ciudad limpia. No es una ciudad limpia. No le echo la culpa a los montevideanos. La responsabilidad de que Montevideo sea una ciudad limpia es de la intendencia de Montevideo y es del intendente del gobernante del departamento. Bueno, pero si viene una persona, lamentablemente, se mete en un contenedor, saca todo para afuera, lo deja todo tirado, la gente, en vez de llamar a la intendencia, tira un calefón y lo deja ahí tirado, también un poco... Porque no diste como intendencia las señales correctas y la capacitación correcta. Si tú le das una solución a los clasificadores, que hay más de 9.000 y si le sumás a sus familias que también clasifican, hay 25.000 personas dedicadas a la clasificación de residuos en Montevideo. Si tú a esas personas no le das una solución verdadera, porque las plantas de preclasificación de residuos trabajan menos de 200 personas en las plantas de la intendencia. Yo estuve reunida el otro día nos invitó el PIT-CNT a un conversatorio del tema residuos y estuvimos allí con Patricia Gutiérrez de Ucruz, que es la Unión de Clasificadores de Residuos y ella nos decía que no tienen una solución para ellos, que lo siguen discriminando. Claro, tú terminás con soluciones que no sirven y entonces es responsabilidad de la intendencia que alguien se meta dentro de un contenedor de residuos porque no le diste las herramientas para trabajar. Es responsabilidad de la intendencia que un ciudadano no conozca los circuitos donde dejar los residuos porque ponele que vos sos un héroe de la clasificación de residuos. ¿Viste? Tenés, clasificas lo orgánico, las botellas de plástico, el cartón por otro lado, el vidrio por otro lado y vivís, suponete, no sé, en Sallago. Bien. Cuando salís a la puerta de tu casa que tenés el contenedor verde y que van el contenedor verde. Todos juntos, todo lo que separaste, práfate para adentro, todo junto. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? El ciudadano tiene que ser el héroe de la basura que va, viste, con la bolsita en el ómnibus para tirar donde corresponde, irse hasta un supermercado que ahí sí puede depositar las botellas de plástico, ver a dónde puede llevar los residuos compostables, no, vos tenés que generar una red que te recolecte esos residuos, te puede pedir colaboración la intendencia, yo le voy a pedir colaboración a los ciudadanos, le voy a decir, animate a separar lo orgánico de lo no orgánico, o sea, todo lo que es restos de comida por un lado y plástico, cartón, papel por otro. Se hace en todo el mundo. Obvio, pero ¿qué hacen las intendencias de todo el mundo? ¿Lo pasan a recoger por separado? Porque si no, todo tu esfuerzo no vale nada y hay que crear una cadena, hay que crear un círculo virtuoso donde al final del círculo se genera plata porque con lo orgánico vos haces abono para cultivos y nosotros calculamos, nuestros técnicos calcularon que se pueden llegar a generar hasta 600 millones de pesos por año, es un montón de dinero, es la cuarta parte de lo que gasta toda la división limpieza de la intendencia de Montevideo. Entonces, te tenés que hacer cargo como gobernante, no le podés echar la culpa a los montevianos, ni al sindicato, ni a las compañías de transporte, es tu culpa, es tu responsabilidad hacerte cargo. A mí, si llego a la intendencia voy a aplicar el plan que estamos promoviendo en limpieza, en transporte, en empleo, en cultura, en iluminación de calles y si a los 5 años no lo solucioné, me haré cargo, no voy a decir que es porque era el monteviano ni porque era la compañía de transporte ni porque fue el sindicato, me haré cargo como gobernante y decir, señores, no lo pude hacer. ¿Entró a la intendencia? Sí, claro, muchas veces. Claro, pero... Ahora siendo candidata me preguntás, ahora siendo candidata no entré, vos decís que tengo que ir un día de sorpresa, las veces que he charlado con los funcionarios municipales no fue adentro de la intendencia, fue en el terreno, en las recorridas, cuando te cruzas con los recolectores de recibos que más de una vez nos sentamos a charlar, me he reunido con ADEOM pero en la sede de ADEOM he tenido... ¿Por qué fue a la entrevista con ADEOM? Y nosotros nos parecía que era fundamental establecer un diálogo con ADEOM porque siempre nos han contado un relato de que ADEOM es el palo en la rueda y yo viniendo del mundo de las corporaciones como vos contabas, Peti, donde muchas veces he tenido que charlar con empleados sindicalizados o no, me doy cuenta de que lo más importante es establecer el diálogo y que vos no podés ver al sindicato como un enemigo y menos en una empresa de servicios y menos aún en una intendencia que le tiene que dar servicios a los contribuyentes y a los ciudadanos. ¿Quién da el servicio? ¿Una máquina? No, lo dan los funcionarios municipales. ¿Quién te recolecta la basura? ¿Quién cambia la luminaria que se quemó? ¿No? ¿Quién está atrás de los vehículos? Los seres humanos. Entonces, si tú no lográs que ellos trabajen en equipo contigo y que se dan orgullosos de servir a los montiveanos, no vas a lograr nada. Lo primero es dialogar. Cuando dialogás con ADEOM te encontrás con que sus planteos son absolutamente coherentes y que cuando han llegado a medidas de conflicto ha sido porque del otro lado, claramente, no hubo una voluntad de diálogo. ¿Sería capaz de darle un cargo ejecutivo a Valeria Ripoll? Bueno, no sé si especialmente a Valeria Ripoll, pero sí creo que los funcionarios tienen que tener la oportunidad de hacer un desarrollo de carrera. Es lo que más reclaman y creo que tienen razón. en cualquier gobierno del mundo las personas y los funcionarios que van avanzando y demostrando que pueden plantear soluciones van ascendiendo. ¿Vos sabés, Peti, que no existe en la intendencia un canal formal mediante el cual el funcionario pueda proponer mejoras e innovaciones? En las grandes compañías del mundo las mejores ideas a veces surgen de los que están en contacto con el terreno, con la gente. Es al que se le ocurre, al que maneja el camión de recibos y que pasa tres veces por semana por camino, repito, sabe cuántas veces más tendría que pasar, sabe dónde está cada contenedor y sabe cómo habría que moverlo. Y a esa persona es a la que tenés que escuchar. A lo largo de esta campaña y a medida que vayamos acercándonos al día de la elección digamos que la temperatura va a ir subiendo y los cruces van a ir generándose cada vez más comunes. ¿Qué fue lo peor que ha escuchado sobre usted de parte de candidatos del Frente Amplio o de alguna personalidad pública que tenga que ver con la política? Bueno, me han dicho de todo un poco, Petite, soy sincera, he recibido agravios. Separemos. Por las redes sociales recibís agravios pero a veces ocultos a través de cuentas falsas que no sabés quiénes son. Yo esos no los tomo en cuenta. A mí los agravios que me preocupan son cuando vienen de candidatos o de legisladores. ¿Algún candidato? Y bueno, de los candidatos recuerdo algunos. Carolina Cose dijo que yo era bravucona, que era irresponsable, que no era creíble. Álvaro Villar dijo que yo era la candidata derecha, Daniel Martínez dijo que yo era poco republicana. Yo la verdad no creo en ir hacia los agravios. La temperatura podría ir creciendo como lo decís tú pero que crezca del otro lado. De mi lado la temperatura no va a crecer. ¿En qué sentido? Yo voy a seguir proponiendo ideas y proponiendo el intercambio de ideas. No voy a agraviar, no quiero caer en eso, no me gusta, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Hablando de obras, ¿cuál cree que ha sido la peor obra de los últimos años de la intendencia del Frente Amplio? El Corredor Garzón. Es innegable. Desde que allí fallecieron personas hasta que hubo que rearmarlo todo. Comenzó con Ana Oliveira, se le hicieron cambios con Daniel Martínez. Cada vez que te reunís con quienes viven en Colón te hacen críticas sobre el corredor, no ha cortado los tiempos y creo que es una obra que lamentablemente ha quedado marcada en la memoria de los montevideanos cómo puede gestionarse mal algo y que además no incorporaron ni sugerencias de los vecinos ni de las compañías constructoras y por eso salió tan mal. A lo largo de estos 30 años del Frente Amplio han hecho cosas positivas. Sin duda, hay cosas positivas, no podemos decir que no se ha hecho nada. Por ejemplo, ¿quiere destacar algo en particular? A mí lo que me parece positivo por ejemplo es la ampliación de la red de saneamiento, es algo que se ha ido ejecutando, esto se ejecuta en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo que pone plazos de ejecución y va controlando, esto se ha hecho bien, es verdad que hay una buena inversión bajo tierra en Montevideo, queda lograr la solución de la última milla que se le llama, que es muy crítica obviamente porque es cómo hacer para conectar a saneamiento a todas aquellas zonas donde surgieron asentamientos irregulares y obviamente eso es muy dramático, pero se ha avanzado mucho en saneamiento. También se ha invertido en espacios verdes y en plazas de deportes y esa inversión me parece que es destacable. Hablando de asentamientos, usted se ha encontrado con realidades muy crueles hoy. Sin duda, me he encontrado hoy y con algunas me venía encontrando en el pasado porque no es la primera vez que me dedico a trabajar con personas en situación de vulnerabilidad, pero cuando tú visitas esos asentamientos, esos barrios en tu calidad de candidato, en este caso de candidata a la intendencia, lo importante es que tú el oído lo tenés que poner para ver cómo el gobierno le puede proveer soluciones y ahí es donde está la gran diferencia. Vos tenés que escuchar a las personas que tienen mayor necesidad hoy, por ejemplo, hay 120.000 personas que viven en asentamientos irregulares, no tienen acceso a una vivienda digna, no cuentan con calles, con veredas, el ómnibus no pasa, no tienen servicios de recolección de residuos. Eso es increíble en el 2020, ¿no? Eso es imperdonable que después de 10 años de bonanza económica y con coincidencia del gobierno nacional y el gobierno departamental del mismo signo político no se haya podido avanzar más. Se han hecho algunos programas de mejora de barrios, se han hecho algunas acciones puntuales de traslado de gente, pero lamentablemente hoy los números lo que dicen es que hay 330 asentamientos irregulares, que hay más que hace unos años atrás y que hay más personas viviendo en esa situación. Entonces, es absolutamente urgente atenderlas. Nosotros sacamos todo un plan, un capítulo de programa que se llama Montevideo Olvidado que plantea las medidas específicas para atender esta población de una manera única y urgente porque es diferente lo que necesitan que lo que necesita el resto de Montevideo. ¿Por qué cree usted que ha sido olvidado Montevideo habiendo sido al Frente Amplio tantos años gobierno y habiendo estado tan cerca de la gente? Bueno, yo creo que se alejaron de las personas. Cuando vos charlas con estos vecinos de los asentamientos, el término Montevideo Olvidado lo acuñamos porque ellos nos empezaron a decir a nosotros nos tienen olvidados nos prometieron tal cosa me prometieron arreglar esta zanja y se olvidaron hay cursos de agua que no están canalizados que es tremendo lo que pasa como se inundan con puentes muy precarios nos tienen olvidados nos lo repetían ellos entonces por eso acuñamos esa expresión y yo creo que lo que pasó fue que hubo una gran falta de coordinación entre los organismos que tienen que actuar la Intendencia por un lado el Ministerio de Vivienda por el otro el Mides por el otro no actuaron en conjunto es lo que yo he relevado de charlar con organismos internacionales está bien pero en campaña en campaña todos prometen bueno pero los únicos que han prometido y no han cumplido son ellos hace 30 años que no ganó otra fuerza política nos vamos a la pausa mejor nos vamos a la pausa mejor no vamos a la pausa Laura Raffo en malos pensamientos votó al frente alguna vez no no votaría al frente amplio no tengo una concepción distinta creo una cultura de gobierno totalmente diferente después vamos a hablar de eso también a la pausa Laura Raffo en malos pensamientos estamos junto a Laura Raffo candidata por el partido multicolor que raro yo leía ¿cómo te gusta decirlo de multicolor? yo leía mundo color ¿te acordás? leía somos de la misma generación ¿no? vos que ya tenés 46 perfecto el mismo año el 73 52 perfecto 52 bueno y me quedé colgado con 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 la coalición multicolor ¿le gustó lo que hizo Talvi o cómo lo hizo Talvi? ¿qué parte de lo que hizo? es que se fue de la política bueno creo que fue una decisión muy personal yo lo conozco desde hace muchos años incluso trabajé para él cuando él hacía sus charlas de economía y yo hacía los resúmenes de prensa de esas charlas después siendo periodista lo entrevisté le tengo un gran cariño fue uno de los presentadores de mi libro y creo que tomó una decisión personal y como decisión personal es válida ¿porque la política no es para cualquiera? ¿estás de acuerdo? bueno tenés que tener la piel gruesa la verdad que sí porque hay un un lado muy lindo de la política que es poder realmente poner lo mejor de vos para ayudar a las personas y a solucionar sus problemas y hay otro lado que es lo que hablábamos hoy de estar más expuesta de que te pueden llover agresiones de que te convertís en una persona pública y obviamente no todo el mundo le agrada a quien no a todo el mundo le agrada es a Manini no es una figura muy simpática no estoy hablando de la coalición multicolor estoy hablando de en general ¿no? a la población ¿cuán cercano siente a Manini Laura Raffo? dentro de la coalición creo que es uno de los líderes de la coalición eso es innegable porque es el líder de uno de los partidos que integra yo creo la verdad me he reunido más veces con su mujer con Irene la ministra con la ministra de vivienda porque hemos tenido que trabajar juntas en pensar planes para solucionar los asentamientos las personas que no tienen acceso a vivienda donde la intendencia tiene que proveer el acceso a terrenos y el ministerio de vivienda tiene que proveer la solución habitacional por llamarle de algún modo y trabajó más cercana a ella ya que está hablando de asentamientos cuando se vienen las elecciones departamentales la gente empieza a enumerar los problemas que cada uno tiene cada familia es un mundo ¿no? decía mi vieja y es así ¿no? cada uno tiene su problema y cree que el problema de uno es el más importante y todos te lo quieren contar en persona y solamente a vos te digo eso y explota el teléfono ¿y cuál vendría a ser el problema más repetido? por ejemplo el tema de la basura es el más repetido el tema de la basura el que la gente quiere que solucionen ya que la ciudad no esté limpia es una constante visites el barrio que visites pero otro tema que también es una constante es el estado de las veredas el estado tan triste en el que están las veredas levantadas sin hacerse creo que no ha existido una buena política de las veredas vos podés pensar que una vereda en mal estado rota con las baldosas salidas es un problema no solo para una mamá que va con el cochecito con su bebé es un problema para una persona que va en silla de ruedas es un problema hay un problema para una persona que sea ciega y si además esa vereda además de estar rota además tiene arriba basura peor aún entonces el estado de las veredas a nosotros nos preocupa tenemos una propuesta concreta de cómo mejorarlas que no pasa solo por hacer rampas de accesibilidad porque tú podés tener las mejores rampas de accesibilidad bueno la intendencia del frente ha mejorado eso de las rampas exacto todavía es necesario hacer mucho más no solamente más rampas sino el estado de las veredas tú podés subir por una rampa con una silla de ruedas o con un carrito pero si la vereda está en mal estado después te trancaste en la mitad de la vereda y si tiene basura te trancaste con las bolsas de basura tiradas entonces la propuesta tiene que ser global nosotros tenemos detallado vamos a cambiar el digesto municipal para que la reparación de las veredas esté a cargo de la intendencia y no del vecino y poder garantizar un real programa de renovación de veredas todo esto que yo te cuento perdón no fue muy simpático eso esa idea de hoy en día la tiene que arreglar el vecino claro hoy por hoy a no ser que sea que la rompió la raíz de un árbol o que te la rompieron desde UTE arreglando cables se tiene que ocupar el vecino a costo del vecino y por lo tanto que pasa cada vecino según sus posibilidades de hacerlo o no hacerlo la va reparando demora o no demora entonces no hay una prioridad aparte la gente dice no, yo no esto no lo arreglo prefiero gastar dentro de casa o en comida que arreglar la vereda que la arregle la intendencia exactamente es lo que sucede y por eso hay una especie de decida con el tema de las veredas que no se termina de solucionar entonces nosotros proponemos cambiar el digesto que se ocupe la intendencia y que realmente garanticemos veredas que sean accesibles para todo el mundo no solo para personas en situación de discapacidad que es absolutamente fundamental pero sino para todos los montevianos que queremos transitar por veredas que estén en buen estado y limpias y todo el detalle de esto porque a veces uno en un programa de radio no tiene tiempo de explicar en detalle las propuestas pero todas las propuestas que yo estoy contando acá en el programa están todas colgadas en laurarrafo.uy que es nuestra página web cada una separada por capítulos con doble F y solamente punto Uy sin el punto com laurarrafo todo junto gomblef punto Uy ahí tenemos todos los capítulos del plan de gobierno el tema de las veredas está en el Montevideo más ágil que es el que toca todos los temas de movilidad el plan de cómo vamos a limpiar Montevideo cómo vamos a hacer para que los contenedores estén bien ubicados para que sean contenedores diferentes según el tipo de barrio y el tipo de basura cuándo los vamos a recolectar cómo se va a separar la basura cómo se va a hacer para que las veredas y las calles estén más limpias está en el capítulo detallado Montevideo limpio todo lo que tiene que ver con mejorar la situación de la población en situación de vulnerabilidad está en el Montevideo olvidado en el Montevideo se reactiva está cómo vamos a ayudar a los comercios de barrio a la panadería a la costurera a la peluquera para reactivar su comercio hoy presentamos el programa de cultura que se llama Montevideo te invita está todo por escrito está todo detallado yo lo que le pido hablando de cultura ¿usted cree que el Frente Amplio se apropió un poco de la cultura llevándola hacia la izquierda? yo creo que hay un relato construido de que el Frente Amplio avanzó en políticas de cultura y es verdad que hubo políticas de cultura importantes en la intendencia eso no lo podemos desconocer pero nosotros creemos que pueden renovarse y hacerse mejores ¿cómo? logrando posicionar a Montevideo realmente como un polo de atracción turística cultural porque tenemos con qué tenemos artistas y autores que son reconocidos mundialmente y tenemos que reconstruir la historia de cada barrio porque cada barrio tiene sus personajes sus historias sus mitos sus leyendas los vamos a reconstruir a conocer a hacer senderos por los distintos barrios no solo atraer a la gente hacia los teatros sino llevar la cultura a los barrios eso también está escrito en el Montevideo te invita y a mí me parece importante dejar las cosas por escrito porque en este momento de campaña electoral lo que uno le está pidiendo a la gente es una carta de confianza vos le estás pidiendo mirá yo en este caso digo mirá yo soy Laura Raffo está bien me conocen como economista pero también soy una mujer responsable soy madre de dos hijos quiero el mejor futuro para ellos tengo un programa de gobierno lo construimos entre muchísima gente y sobre todo escuchando a los vecinos y a las necesidades de los barrios está todo en laurarrafo.uy lo podés leer y si me das el voto de confianza vamos a llegar a la intendencia y vamos a poder transformar finalmente Montevideo para que sea una ciudad limpia con un transporte más ágil más iluminada con mejores veredas y con igualdad de oportunidades para todos ¿vas caminando por la calle o vas andando en auto por la calle y va anotando acá hay que hacer en esta cuadra esto hay que cambiar los semáforos cuando manejo no porque imagínate me clavan una multa y me prenden fuego las redes sociales a propósito ¿está bien que los inspectores de tránsito cobren un porcentaje de las multas? ¿es así? yo creo que la fiscalización tiene que hacerse pero vos para para lograr que haya una mejora en la seguridad vial no solo tenés que fiscalizar tenés también que hacer campañas de concientización y de educación que están presentes en nuestro programa Montevideo ágil porque vos tenés que educar a quien está detrás de un vehículo al que es peatón a cualquiera que se moviliza por la ciudad de Montevideo nosotros creemos también en los radares educativos que son unos radares donde vos te vas acercando conductor y te va anunciando a qué velocidad estás manejando te va alertando si te excediste y por lo tanto te va educando atrás del volante vas tomando conciencia y está comprobado en muchas ciudades del mundo que eso baja hasta un 25% de los siniestros de tránsito o sea que la fiscalización tiene que estar pero también tienen que estar las campañas educativas y de concientización le preguntaba si va anotando o se va recordando cuando maneja nos pasa cuando te trasladás y ves en los distintos barrios cuando vamos a realizar visitas en los barrios a veces te lo está diciendo el vecino o a veces ves vos che acá este foco qué pasa por qué está apagado y ahí depende en el municipio que sea a veces tenemos más diálogo con quienes son alcaldes de unos municipios y con otros ya no los conocemos es muy importante la figura del alcalde claro porque cada municipio hay tres los distintos municipios en Montevideo y cada uno de ellos tiene la figura del alcalde que por ejemplo todo el tema de iluminación de lo que no es avenidas es responsabilidad del alcalde detectar y nosotros lo que le estamos poniendo al alcalde es que nos haga un relevamiento de todas las zonas oscuras las bocas de lobo que se le llaman todas las zonas de peligrosidad de cada municipio para tener una política de ir inmediatamente a iluminarlas porque a veces no falta la columna con el foco falta el foco porque se lo afanaron hay que hacer instalaciones de focos antivandálicos tan sencillo como eso pensar que se pretendía cambiar todas las luminarias de Montevideo que fueran LED para que ahorráramos nos costara menos se empezó en 2016 con una licitación para cambiar las luminarias de Montevideo 75.000 luminarias y se sigue se observó la licitación se declaró desierta se observó la compra por el Tribunal de Cuentas y seguimos sin las luminarias LED y si será importante el Montevideo iluminado eso son cosas que anoto también ¿Cuál es la mejor vista de Montevideo? Bueno todos dicen que desde el cerro es más sería uno de los barrios más valorizados en otras ciudades todos los urbanistas con los que con los que hablás dicen esto en otros países estaría mucho más valorizado y cuando nosotros hablamos en la parte de cultura de lograr recuperar la historia cultural de cada barrio creo que en el caso del cerro y está escrito ahí también hay que recuperar y hacer senderos culturales para que más gente visite ¿Cuál es el mejor lugar para estacionar el auto y apretar un rato? ¿Los besódromos te referís? Ya casi no quedan me parece que será que uno está más viejo y no va Hablábamos con Álvaro Villar le pedimos por favor que una de sus primeras obras si gana la intendencia sea quitar los focos del besódromo ¿De cuál de ellos? Porque había varios ¿Ah sí? ¿Cuáles por ejemplo? Yo cuando era joven conocí el de la Plaza Virgilio el del Faro de Punta Carreta Sí Y después te podías esconder El de Kibón El de Kibón Ahí detrás También Hay mucho besódromo Sí Pero ya están en de sus uno le da miedo que lo asalten en el auto Es cierto Es cierto Ahora hay mucho foco mucho proyecto en esas zonas ¿Cuál es la mejor plaza de Montevideo? A mí me gusta mucho pero es por una cuestión de que viví cerca de ahí la placita Gomenzoro Le tengo mucho cariño porque además Es como europea esa Es una plaza A ver obviamente Desarrollarse como líderes Y hace una vez por año Cerca del 8 de marzo Que es el Día Internacional de la Mujer Una caminata Donde mujeres líderes Caminan una hora Con una chica joven Que se postula ¿No? A través de Facebook Y todo Se postulan Y hay un cupo Una chica joven Que quiera desarrollarse En cualquier ámbito De emprendedurismo Ámbito social Político Y durante una hora Caminás con ella Y le das consejos Y es un movimiento Que se hace en todo el mundo Esta Fundación Voces Vitales Y salimos Siempre desde la placita Gomenzoro Y caminamos por la rambla Entonces Más allá de que He vivido cerca Le tengo mucho cariño Porque esa tarea Me parece que está Buenísima Y siempre me acuerdo En las escalinatas La foto De todas las mujeres mentoras Y todas las mujeres jóvenes Que quieren convertirse En líderes con nosotras ¿Cuál es el mejor monumento De Montevideo? A mí me gusta mucho En la Plaza del Entrevero Ese monumento entreverado Hasta cuando lo habían intervenido Con lunares Claro Me parece que Llama muchísimo La atención Voy a decirle Lo mismo que le dije A Álvaro Villar El candidato del frente Hay que recuperar Los monumentos blancos Los que son de mármol blanco Por supuesto Y hay que cuidarlo Hay que cuidar Los monumentos De todas las pintadas vandálicas Hoy cuando presentamos Nuestro plan Montevideo Te Invita Hay toda una sección Del plan Que tiene que ver Con el cuidado Del patrimonio cultural Que tenemos De todas las obras Edilicias Y de los monumentos Que hay en la ciudad Que son espectaculares Y que a veces No están cuidados Incluso tenemos Propuestas Para exonerar De contribución inmobiliaria A las mejoras En edificios Que sean considerados Bienes patrimoniales Hay que cuidarlos Y muchísimo Laura Raffo Gracias por venir ¿Usted se cree que termina acá El programa? Ah, ¿no terminaba acá? No, ahora empieza lo mejor Malos pensamientos presenta Una palabra Palabras, palabras, palabras Una sección donde lo que importa Es la palabra La palabra de Dios Porque las personas Y las actitudes Se resumen en una sola palabra Una palabra Palabras, lamentable Nula, virtual Impredecible Rara, bipolar Bipolar Exactamente Erótica Notable Ausente Distante Explosivo Donald Trump Heavy Abierta Fracaso Una palabra Ahora Ya Le voy a decir una sola palabra más Presenta SWAT Ahora con la app De videoconsulta SWAT Podés contactarte con un médico Y recibir asesoramiento Donde estés Descargate la app Y comenzá a usarla Afiliate llamando al 2711 0711 SWAT Contigo Con todo Laura Raffo Estamos en una palabra Donde yo le voy a tirar Nombres Apellidos Cosas Situaciones Y usted tiene que Asociar todo Con una sola palabra Una sola Y si no pierdo No, no pierde Acá no pierde nadie Acá no ¿Qué quiere que le diga? ¿Está lista? Totalmente La calle Herrera Un gran líder partidario Ay, perdón Una palabra Ya perdí Ya perdió Qué mala jugadora Que resulté ser, ¿no? Me asombra Me asombra Que no haya puteado Pero ¿Viste cómo me vengo conteniendo? Ustedes La puteada es más De cuando estoy En el ámbito de trabajo Y hola Ah, bien En los medios Se ha aprendido Arrancamos otra vez Vamos La calle Herrera Líder Juan Carlos Raffo Papá La calle Pou Líder La Rañada Ay, no puedo repetir Líder todo el tiempo, ¿no? No No Si tenemos 50 líderes Ninguno es líder Fuerte Beatriz Argimon Amiga Gerardo Sotelo Compañero El Frente Amplio Partido El Partido Nacional Partidazo El Partido Colorado No puedo repetir Partido Che, ¿cómo me la complicaste, eh? Vamos, vamos Fundacional Cabildo Abierto Tampoco puedo repetir Coalición Danilo Astori Profesor Mario Vergara Mario Vergara Colega Fernando Lorenzo Y no puedo decir colega de nuevo No No, me encanta la voz que me responde Ministro Ministro La regasificadora Error Sendik Error Bonomi Y no puedo seguir con la misma palabra Desacierto Lucía Topolansky Luchadora Mujica Luchador Tabaré Vázquez Presidente Daniel Martínez Contrincante Carolina Cose Política Álvaro Villar Doctor Adeom Gremio Valeria Ripoll No puedo con dos palabras, ché Mujerasa Ernesto Talvi Amigo Cristina Fernández de Kirchner Guau Es una palabra guau Está bien, está bien, sí Alberto Fernández Re guau Maduro Dictador Yamandú Orsi Canelones Oscar Andrade Podría decir que un buen poder de oratoria, pero pará Orador La Intendencia de Montevideo Oportunidad Montevideo Una sola palabra, ché Maravillosa Laura Raffo Mujer No es fácil, eh Qué difícil, una palabra me mataste, ché No es fácil No es fácil, porque aparte tenés como una palabra expresada Pero si querés ser intendenta, tenés que estar preparado para todo Para todo, para muchas cosas, ¿no? Para tapar baches también Incluido, claro Bueno, bueno, nosotros en radio tapamos baches Incluido para esto Llega a malos pensamientos Sí No Paso Solo una respuesta Sí Solo una palabra No Solo una contestación Paso Ante cada pregunta Sí No Paso Laura Raffo ¿Alguna vez tuvo que defender el honor de su padre? Sí ¿Se equivocó yéndose de la política Talvi? No ¿Nació en el año del golpe de Estado, en 1973? ¿El golpe de Estado fue por culpa de los tupamaros? No ¿Mujica fue el peor presidente de la historia del Uruguay post-dictadura? No ¿Sendik usó plata de Ancap para su beneficio? Sí Martínez es el candidato más fuerte del Frente Amplio para las elecciones en Montevideo? No ¿La igualdad de género hizo que el Frente Amplio ponga mujeres en cargos para los que no estaban capacitadas? No ¿El mundo de la política es un mundo machista? Sí ¿El gobierno de Maduro es una dictadura? Sí ¿El ex presidente de Alur, Leonardo de León, debería haber sido procesado como Sendik? Paso ¿La llegada al poder del Frente Amplio hizo que mucha gente de izquierda se enriqueciera por amiguismo? Sí ¿La intendencia está lleno de cargos de confianza? Sí ¿La igualdad de género le obliga a mantener el uso del lenguaje inclusivo en todos los actos administrativos y la comunicación institucional de la intendencia? Sí, porque así lo votaron, ¿no? ¿Está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Sí ¿Estás de acuerdo con que una pareja de homosexuales pueda adoptar niños? Sí ¿Christian Di Candia está capacitado para ser intendente de Montevideo? No ¿El Frente gana la intendencia aunque ponga una ladera? No ¿Fue buena la idea que fuera candidata única? Sí ¿La gestión de Martínez como intendente fue tan mala como la de Ana Oliveira? No ¿La gestión de la intendencia de Montevideo debería ser llevada con un co-gobierno del intendente y ADEOM? No ¿Daniel Martínez estaba capacitado para gobernar el país con una pandemia como la del COVID? No Fabiana Goyeneche pudo ser la intendenta de Montevideo, pero declinó el cargo. ¿La prefería a ella en lugar de Christian Di Candia? No ¿Acusar a ADEOM de romper los camiones de recolección? ¿Es la forma de ocultar la inoperancia de los jerarcas del Frente Amplio en la Intendencia? Sí ¿La tercerización de servicios municipales es algo que tiene en agenda? No ¿Siente que hay periodistas que por defender al gobierno del Frente atacan a ADEOM? Sí ¿Está bien tener un canal municipal? Paso ¿TV Ciudad es un canal de propaganda del Frente Amplio? Sí ¿Se hace política pro Frente Amplio desde el PIT-CNT? Sí ¿Se hace política pro Frente Amplio desde ADEOM? No ¿Valera Ripoll puede ser una aliada de su gobierno? Sí ¿Le ofrecería un cargo de confianza? Uy, se me acabaron los... No lo sé, ¿qué hago? Te tengo que decir, sí, no, paso Paso, ya no hay más Ay, ya no hay más Eh, no ¿Los movimientos feministas están demasiado agresivos? No Después de 30 años de intendencia Frente Amplista ¿La basura y mugre en la ciudad sigue siendo el mayor problema? Sí ¿Montevedo es una ciudad sucia? Sí ¿Está buscando el voto del Frente Amplista desencantado? Sí ¿El Frente Amplio perdió la última elección nacional porque Daniel Martínez no logró ser el candidato a recambio generacional? Sí ¿No asumir la derrota la noche del balotage fue un acto de bajeza política? Sí ¿Hay que mantener el cero alcohol en sangre? Sí ¿Va a poner más radares fijos en Montevideo? Sí ¿La solución a los problemas de la seguridad vial pasa por poner más multas? No ¿El tiempo extra que dio el coronavirus al suspender las campañas electorales benefició su candidatura en Montevideo? Sí ¿Los debates entre candidatos a las intendencias deben ser obligatorios? ¿Como se fijó para la presidencia en el balotage? Sí ¿Le defraudaron los candidatos frenteamplistas al decidir no debatir? Sí ¿La buena imagen que tiene el presidente Lacalle Pou puede ayudar a los candidatos de la coalición a ganar más intendencias? Sí Gracias Laura Rafa Bueno, muchas gracias a ti, ¿cómo apretás con eso? Que sí, que no, que eh No, ¿cómo apreto? Gracias Laura Muchísimas gracias, un placer haber estado acá Gracias Gracias Perdón, perdón ¿Usted quiere utilizar el micrófono para invitar a Carolina Cose o a Daniel Martínez a debatir? Úselo, por favor Ese es el micrófono O también a Álvaro Villar, obviamente Yo ya los he invitado a debatir y de hecho dos me habían respondido que sí Yo mantengo mi invitación, lo que pasa que la mesa política del Frente Amplio no se los permitió La invitación, sí, en pie, por supuesto, a debatir con altura, intercambiando ideas Para contarle, informarle a los ciudadanos que tienen que elegir su próximo intendente ¿Día uno o los tres juntos? Como gusten Gracias No tengo ningún problema Nos vamos Gracias a todos Gracias, hasta mañana Mañana tenemos Got Talent No creo que pueda venir Ya aviso, yo aviso ¿Cómo hacen en la intendencia si faltan? ¿Tienen que avisar antes? Y me parece que sí ¿Se certifican? Habrá que descontarle el suldo, no sea que esté certificado, ¿no? Bueno, está Yo mañana traigo certificado Esté certificado Gracias Gracias a vos Presentó Crédito de valor con sus préstamos personales Vos Mejor que lo escuches Mejor que te enchufes Mejor si lo pones Ya me cansé de tener solo sufrimientos Cambia la cara, pone malos pensamientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!